Música Llanto de ceniza, sueños sepultados, dioses enojados pierden el control. Borran la memoria, olvidan la historia y el tiempo se duerme en un lupanar. En la urbe romana, la noche más larga se pinta de plomo, ya nada se ve. Cuando Eros se apaga, se borran las huellas, los moldes de yeso toman su lugar. Más vence el contraste y arde el azufre, hay nubes rosáceas en un cielo verde. La furia en color el genio transforma, incumple la norma, quebranta la ley. Sin mares hostiles ni dogma que obligue, la tierra en tensión recobra la calma. Libera de rabia el quejido interno y el arte moderno entra en erupción. Música 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 Música